Un medio de expresión, una forma de relajarse, un arma política o un arte milenario. Todo esto y mucho más es el bordado. Una técnica ancestral practicada en todo el mundo y que hoy en día ha recuperado su popularidad. Seguramente sepas que se necesita aguja e hilo para llevarlo a cabo. Pero, ¿sabías que se puede bordar con pelo? ¿O cuáles son las historias ocultas en muchos de ellos? No te pierdas las cinco curiosidades más sorprendentes del bordado. Siglos antes de que el visible mending o surcido visible se hiciera popular, los manuscritos medievales ya utilizaban algo parecido. No era raro que los pergaminos se agujeraran con el paso del tiempo. Y para repararlos, los artistas medievales a veces hacían uso de su creatividad y con aguja e hilo le daban un toque especial a estos documentos. El tapiz de Bayó es un gran lienzo bordado del siglo XI de casi 70 metros de largo, que relata la invasión de Inglaterra por los normandos. Pero entre los cientos de figuras representadas en él, hay una que llama la atención. Aparece Halley, el cometa que orbita el Sol cada 75 años, acompañado de una frase en latín. Para los normandos, la aparición del cometa fue una buena señal. Y para los anglosajones, un presagio de la tragedia que quedaría para siempre marcado en tela. Durante siglos, el bordado se asoció a un universo femenino y fue visto como un pasatiempo. Pero las puntadas con aguja e hilo también han sido símbolo de resistencia y testimonio. Este muestrario fue bordado en 1941 por el mayor Kazagli, un prisionero de los nazis en Dosselbarburg. También tenemos este saco bordado, que relata la venta como esclava de una niña de nueve años. O este bordado, donde una joven niñera cuenta el maltrato por parte de sus empleadores. Y este pañuelo, bordado por un grupo de sufragistas, durante su estancia en prisión. Aunque lo primero que te imagines cuando pienses en un bordado sea un motivo plasmado en tela, lo cierto es que esta técnica admite muchos soportes. Desde fotos y postales, billetes, papel, hasta hojas de plantas e incluso madera. Junto con el soporte y la aguja, el hilo es otro de los básicos del bordado. Hay mucha variedad, con varias hebras o con una sola, de algodón, de seda, negro o de colores. Pero también se pueden utilizar hilos menos convencionales. Durante siglos en todo el mundo, los hilos de oro y plata fueron símbolos de poder y estatus, decorando las vestimentas de la clase alta o los objetos religiosos. También, aunque parezca sorprendente, se puede utilizar pelo humano para bordar. En México, para aceptar una propuesta formal de matrimonio, a veces se bordaba un pañuelo con cabello del novio. Y en la China imperial tardía se utilizaba pelo para bordar imágenes budistas. ¡Gracias! ¡Gracias!